¡Ajá! ¡Muérvelo! Quiero que estas gales chenros Que lo borban Que lo matan Escuchen ella Así que muérvelo Así que muérvelo Ya le digo bátelo Así que muérvelo Ya le digo bátelo Así que muérvelo Ya le digo bátelo Así que bátelo Ya le digo Así que esta canción Va dedicada para la gale Que lo borban Que lo bata mira Y que ya no pare Ponte el letrano mic Mira esto se la trae Directamente digo Desde Belice Si se le hace la mano Digo las beliceñas Ya saben mira Digo que están buenas Pero que dominen Todas las escenas Que lo borban Que lo bataan Pero sin pena Así que muérvelo Así que muérvelo Ya le digo bátelo Así que bátelo Ya le digo bátelo Así que muérvelo Ya le digo bátelo Así que bátelo Así que bátelo Ya le digo Digo para la gale Mira del salvadora Ella también digo Tiene sabora Tienen un body Que me da calora Y cuando lo mueven Digo causa un temblor Tienen esos manes Míralo Tienen bien loco 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 de sus cocos Porque ellos Mira que den un poco Tanto mira Mírate ya Tan choco Si que bátelo 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 Así que muérvelo Ya le digo bátelo Así que bátelo Ya le digo bátelo Así que muérvelo Ya le digo bátelo Así que bátelo Ya le gusta la manera que se mueven Así como lo hacen a todos se entretienen Que brinquen los pasados A ver si se atreven Digo Un, dos, tres Mira a ver quien se mueve Porque mira digo Ellos tienen miedo Que sociales se aloquen con esto El nuevo estilo que yo estoy trayendo Vuelves Míralo Así que muéndelo Ya le digo bátelo Así que bátelo Ya le digo bátalo Así que muévelo Al digo bátelo Así que muévelo Ya le digo bátelo Así que muévelo Ya le digo bátelo Así que muévelo Ya le digo bátelo Así que bátelo Y essa canción Vare ingredients Aparlas Que alegras Nunca no basta Mira Es que ya nos fare Vamos con球 Vamos con Altitud Desde Belice, si que ya hacen la mano, digo las Beliceñas Ya saben, mira, digo que están buenas, pero que dominen toda la escena Que lo muevan, que lo batan, pero si saben así Muévelo, así que muévelo, ya digo, bátelo Así que muévelo, ya digo, bátelo Así que muévelo, ya digo, bátelo